También es parte de él, ya que no estemos en algo de acuerdo, pero yo con Andrea Rodríguez jamás... Dice la revista que hubo un agarrón y bueno... Que me extraña que tú no sepas todo el proceso que hay, cómo es que se hace una escena. Digo que yo hoy soy Andrea Rodríguez, la productora de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la dejo muy mal parada a Galilea como una sugar mommy. Pero entiendo tu punto, no porque no es mi posición. Andrea Legarreta y Galilea, como tienen conexión directa con los ejecutivos, se creen que son las dueñas del programa, por eso... Donde me rompo, donde estoy pasando el momento, te puedo decir que es más difícil de mi vida. ¿Galilea Montijo pidió la cabeza de Andrea Rodríguez? ¿Está ardida por lo ocurrido con Andrea Escalona y sabe que perdió? Lloró desconsolada y amargada, porque el jefe de Televisa, la despediría. Tal parece, amigos, que Galilea Montijo, está muy por encima de todos sus compañeros, e incluso, de algunos superiores, debido a que acaban de afirmar, que un poderoso jefe de Televisa, le habría brindado todo su apoyo en su pelea con Andrea Escalona. Pues este, habría dado tremenda regañada a la productora del programa hoy, Andrea Rodríguez. De acuerdo con Cadri Paparazzi, la tapatía, habría pedido la cabeza de la productora, y mencionaron, que la señora Galilea Montijo está muy enojada, debido a que sabe, que si existe el video con Andrea Escalona, por lo que incluso, hizo una junta en otro foro, para evitar que se filtraran más detalles, de la situación tan tensa que se vivió ese día. Escuchen señores, esto fue lo que dijeron, en Cadri Paparazzi. Está muy enojada la señora Galilea Montijo, porque aquí se dijo que tenemos un video, que lo vamos a mostrar en su momento, si es necesario. Está muy enojada, ganó la batalla, y yo te lo puedo firmar. Tiempo al tiempo, Andrea Rodríguez queda fuera del programa hoy, en los próximos meses, queda fuera. Amigos, como ya sabemos, desde hace varios días se ha dicho, que la Gali y Escalona, tuvieron un fuerte encontronazo en los camerinos. ¿Qué ha sucedido? Que si luego tenemos nuestros, eh, yo no estoy de acuerdo, yo sí, tú sí, tú no. Esta TV Notas habla de un pleito que hubo entre Andrea Escalona y Galilea Montijo. Pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, como conductores. La revista que hubo un agarrón, y bueno, esto viene, ¿por qué? Porque Andreita Escalona se burló de Galilea, y sí. No, hay cosas que suceden detrás de cámaras que se deberían de quedar detrás de cámaras. Ya que supuestamente, la sobrina de la productora, se cree intocable, y ha tenido actitudes soberbias y groseras a sus colegas. Y como pueden ver, señores, la Montijo, cumplió con su advertencia, y habría ido directamente a hacerse la indignada y dolida, ante uno de los ejecutivos más poderosos dentro de la televisora, como es, Alejandro Benítez. Y pues, la Montijo, se habría salido por completo con la suya, porque Benítez, habría mandado a llamar a Rodríguez Doria, y durante su charla le habría gritado más fuerte, de lo que hicieron Galilea y Escalona, dejándole muy claro, que su trabajo estaba en la cuerda floja. Y aunque, no mencionaron las palabras exactas, Benítez, le advertiría con un despido, en caso que Escalona, siguiera comportándose de dicha manera, por lo cual, la productora de Hoy, había terminado de romper en llanto, y aceptar la tremenda regañadota, acatando el deseo de mantener las cosas como estaban, y dejándole claro a su sobrina la situación, para que le baje 10, o se quedan las dos sin chamba. Llegar al grado de buscar a altos mandos, para que quiten a la productora, es porque lo que se dijo, fue verdad. Entonces, lo que le está doliendo, es que siente que en su propia casa, hay infiltrados. Y es que, señores, a la gente, no le gusta que le saquen los trapos sucios. Los tiene ardidos que les quiten las máscaras, y les destapen todas sus imperfecciones. ¿Saldrán Rodríguez y Escalona, del programa matutino? ¿Qué ha sucedido? Que si luego tenemos nuestros... Yo no estoy de acuerdo, yo sí, tú sí, tú no. Esta TV Notas habla de un pleito que hubo entre Andrea Escalona y Galilea Montijo. Pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, como conductores. La revista que hubo un agarrón, y bueno, esto viene, ¿por qué? Porque Andreita Escalona se burló de Galilea, y sí. No, hay cosas que suceden detrás de cámaras, que se deberían de quedar detrás de cámaras. ¿Se agarraron del chongo Galilea Montijo y Andrea Escalona? ¿Cuál fue el motivo de la discusión entre las presentadoras? Señoras y señores, se filtró un video, donde supuestamente salieron volando, las pelucas, las uñas postizas, y las pestañas de las presentadoras del programa hoy. Y me estoy refiriendo, a Galilea Montijo y Andrea Escalona, y pues, desde hace varios días, muchos usuarios, han notado la ausencia de Galilea Montijo, en el programa matutino, hoy. Amigos, una discusión entre Montijo y Andrea Escalona, sería el principal motivo de la ausencia de la presentadora al programa que transmite Televisa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se agarraron del chongo? La confrontación habría surgido, porque Montijo, discrepó con algunas decisiones recientes tomadas por Andrea Rodríguez, tía de Andrea Escalona, pero principalmente, debido a un comentario mal intencionado de Escalona en vivo, lo que fue interpretado por su compañera, como una burla hacia ella. Y es que, Andrea Escalona, habría hecho burla, de las mujeres que mantienen a sus novios, y Galilea Montijo, se sintió ofendida, luego de que ha sido señalada como la sugar mommy de su pareja. De acuerdo con el canal de YouTube, Kadri Paparazzi, Galilea Montijo y Andrea Escalona estuvieron a punto de llegar a las trompadas, escuchen esto. Nos enteramos que Galilea Montijo anda tan en plan de diva, que se niega a seguir las órdenes de la productora, esa actitud de la gali, ya escaló de nivel, ya que nuestro informante nos aseguró, que la conductora principal, y Andrea Escalona, se dieron un agarrón que resultó épico. Nuestro informante asegura, que ambas se enfrentaron en los camerinos, que Galilea quería irse a las trompadas contra Andrea, y que incluso la tapatía enfatizó, o se va a ella, o me voy yo. Lo que puso a todos a temblar, y la productora, llegó a calmar a Andrea Escalona. Y es que, además, los presentadores del canal Kadri Paparazzi, aseguraron tener un video, que registra la discusión, entre ambas presentadoras, y esto fue lo que dijeron. El video que nos mandan es una joya, pero no lo podemos sacar, porque si empiezan a revisar, van a darse cuenta quién fue, el ola que lo grabó, puntualizaron. Y esto no termina aquí amigos, el chisme sube de nivel. Porque esto, no sería el único problema que enfrenta la producción de hoy, y es que ahora están muy molestos, y muy dispuestos amigos, a descubrir a la persona que había filtrado la información del altercado, de Galilea Montijo y Andrea Escalona. A través del canal, Arguen de TV, se dio a conocer, que Galilea Montijo, había solicitado una junta con la producción de hoy, el staff del matutino, y aparentemente un ejecutivo. La idea de esta junta, es poder descubrir a la persona que grabó la discusión entre Galilea Montijo y Andrea Escalona. Ya que, Montijo, no quedó bien parada. Los seguidores de ambas presentadoras descubrieron que Montijo, dejó de seguir a su compañera de trabajo, en sus redes sociales, quizás como respuesta a todo el incidente. Y además, aseguran que Galilea Montijo, y Andrea Escalona ya no se dirigen la palabra. Galilea Montijo y Andrea Escalona, ya no comparten secciones juntas en hoy, a menos, que sea muy necesario, incluso ya no se dirigen la palabra, y han preferido desayunar a diferente tiempo, para no encontrarse. La zona hace tres meses, porque, porque te veo los ojos otra vez muy raros, ¿te acuerdas?